Están de festejo, sí, es su día. La FAESIS, la Federación Argentina de Empleados de Comercio, dictaminó que este 26 es el Día del Empleado de Comercio. Recordemos que se eligió este día porque septiembre es el único mes del año donde no hay feriados. Por lo tanto, siempre el 26 de septiembre, o una fecha similar, es feriado, en este caso, para los empleados de comercio de todo el país. Por eso nos vinimos acá, al centro de la provincia, para averiguar cómo están atendiendo los comercios, ya que los empleados no debían trabajar, pero los dueños de los comercios sí podían abrir. Bien, Omar, estamos viendo ya las imágenes de lo que es el microcentro de la provincia de San Juan. Usted puede ver todas las persianas cerradas, ¿sí? Sí, sí, todo. Pero, sin embargo, va a haber algunos locales que sí están abiertos porque los dueños pueden tener abiertas sus puertas, y esto corresponde a la posibilidad de seguir trabajando porque hoy es un feriado por el Día del Trabajador de Comercio, y es así como salió Lucas a recorrer un poco las calles para mostrar lo que está pasando hoy en el microcentro de la provincia de San Juan, también están saliendo los diferentes inspectores del Sindicato de Empleados de Comercio para verificar lo mismo, ¿no? Que no haya empleados trabajando en la jornada de hoy porque son posibles de sanciones a estos comerciantes, ¿sí? Hoy es el Día de Descanso para ellos, para todos, es como un domingo para el comercio. Claro, porque ocurre que, por ejemplo, en otras ocasiones, cuando hay días especiales, ¿no? Día de la madre, el padre, el niño, bueno, ese tipo de cosas, que por ahí el empleado, el propietario, le dice y acuerda con el empleado, bueno, yo necesito que vengas, te voy a pagar el día, te lo voy a pagar doble, y además te lo voy a compensar, ¿no? Es lo que corresponde, es lo que dice la ley. Pero en este caso, no, se lo tiene que tomar al día. Sí, es obligatorio. Es obligatorio porque es el día, tiene que tener su día de descanso, de celebración, y no es que si va, le va a tener que pagar doble y compensar. No, se lo tiene que tomar. Por eso salen a hacer los controles. Es como el Día del Trabajador hoy. Claro. Sí, el primero de mayo, bueno, prácticamente igual para el comercio. Esto significa que no hay comercio abierto, esto significa que no es solamente microcentros, sino que además no estarían funcionando los supermercados ni los supermercados, que por lo general uno dice, bueno, el fin de semana, por ejemplo, el comercio está cerrado en el centro, pero me puedo ir a dar una vuelta al super, bueno, no. Sí, no, no, no vaya porque también están cerrados.